Mi amor, pero yo sin ti, estoy tan perdida, siento que la vida se piñe de ti. No sabés que no están tus besos, pero hoy yo te abrazaré, soñar hasta yo crecer. Si me has caminado, más cuando despiertes, yo te encontraré. No sabés que estos vales igual, no te detendrán, que los amantes, que el amante. Solo de mi, todo da igual, sin tu pensar. Y ayer, apura la zona, y ayer, cada amanecer Y ayer, pero se quedará, al sensible día Cuando tengas miedo, que te inspirarás Y ayer, pero se quedará, al sensible día Cuando tengas miedo, que te inspirarás Y ayer, pero se quedará, al sensible día Cuando tengas miedo, que te inspirarás Y ayer, pero se quedará, al sensible día Cuando tengas miedo, que te inspirarás ¡Gracias! ¡Gracias!